Hoy 13 de octubre la iglesia recuerda a San Eduardo el Confesor. Después del abandono, las luchas y la opresión durante el reinado de los dos soberanos daneses Harold Harfoot y Artacanuto, el pueblo inglés acogió con júbilo al representante de la antigua dinastía inglesa, San Eduardo el Confesor. Eduardo, que era un hombre piadoso, amable y amante de la paz, era hijo de Teredo y de la Normanda Ema. Durante la época de la supremacía danesa, fue enviado a Normandía cuando tenía 10 años y regresó a su patria en 1042 cuando fue elegido rey. A la edad de 42 años se casó con Edith, la hija del conde Godwino, la mayor amenaza para su reino. La tradición sostiene que San Eduardo y su esposa guardaron perpetua continencia por amor a Dios y como un medio para alcanzar la perfección. La administración justa y equitativa que ejerció le hizo muy popular entre sus súbditos. La perfecta armonía que reinaba entre él y sus consejeros se convirtió más tarde en el sueño dorado, ya que durante el reinado de Eduardo, los varones, normandos y los representantes del pueblo inglés ejercieron una profunda influencia en la legislación y el gobierno. Uno de los actos más populares de su reinado fue la supresión del impuesto para el ejército. Los impuestos recaudados de casa en casa en la época del santo fueron repartidos entre los pobres. Durante el destierro en Normandía, San Eduardo había prometido ir en peregrinación al sepulcro de San Pedro en Roma, si Dios ponía en término a las desventuras de su familia. Después de su ascenso al trono, convocó un concilio y manifestó públicamente la promesa con que se había ligado. Sin embargo, la asamblea le manifestó que con su partida se abriría el camino a las disensiones en el interior del país y los ataques de las potencias extranjeras. El rey decidió someter el asunto a juicio del papa León IX, quien le sugirió repartir el dinero que habría gastado en el viaje entre los pobres y construir un monasterio en honor a San Pedro. El último año de vida del santo se vio turbado por la tensión entre el conde Tostin, Godwinson en Nortumbría y sus súbitos. Finalmente, el monarca tuvo que desterrar al conde. Falleció en 1065 y la canonización tuvo lugar. En 1161 y dos años después de que su cuerpo se mantenía incorrupto, fue trasladado por santo Tomás Beckett a una capilla del coro de la Abadía de Westminster, de la cual San Eduardo fue promotor el 13 de octubre, fecha en que se celebra actualmente su fiesta. Que como San Eduardo seamos personas piadosas, amables y que busquemos la paz siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!